escarrille a puta ronda puños dice es una polla buscar y destruir Vamos, vamos, vamos Viene que a puños, viene que a puños, ir a puños Puños, puños Dile, dile que no hemos leído, dile que no hemos leído No, si una polla puño Mira a este como ha dejado fino Hostia, pues esto es tan grande A menos uno, los demás si me van a puños Esa es jodas del equipo, tú Ya va, a ver si sale ese tiro Mueble No se relaje, todavía no hemos terminado Que poca vergüenza peluca, dice uno Jajaja Ahora no va a salir Jajaja 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 Cerver de gorras, dejando pasar al alcantero Jajaja Te voy a pegar un buen KT Bomba colocada, mantenga en la posición Da gusto verlos trabajar, equipo Joder, Bunchy Nada, 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 sí, sí Se confirma que está flujo el Bunchy Acércame el roster aquí Entra el Padre Tide El Padre Tide El objetivo A ver Wow, que te puedes subir Te puedes subir al quitanieves Tienes ahí todo el spot hasta la terminal Hostia, si quieres turner así Ah, ¿me lo has enganchado? Si, si, en nuestra informática Hostia, me lo apoyas en el cuantito Te prendió ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Madre mía, hay un mirando la espalda ahí No No Follaba, eh Una bonificación para quien se cargue al último enemigo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No se relaje, todavía no hemos terminado El peluqueo no le pone a nadie Y le dice, pero tú que dices a nadie No se relaje No se relaje Hostia, tío, que hueva de página Elimine los objetivos Cargas obtenidas El preco Puchan la espalda, puchan la espalda, puchan la espalda, puchan la espalda, que he llegado tarde, que estábamos con el móvil Aguanta, aguanta, aguanta Ah, que poca feria hacer, que poca feria, loco ¡Hustia! Muy bien, eh Al pavo he pedido luego, ¿viene tú solo? Nada, esta ronda está hecha, eh Por supuesto, garón, está aquí arriba Se acaba la pipe, que cagao, tú Hombre, no Oh, shit Otro clip Oye, ¿qué pasa tú? Que no están enviando aquí más mensajes Defiendan los objetivos ¿Terapia o poro de gente enferma? Están aquí mencionados con todo el mundo Hostia, me subes, tío, otra vez, loco Guau, aquí casi me engancho, loco Cuartito, cuartito, cuartito Cuartito, cuartito, estaba ahí En el profe Acer ya, acer ya, acer ya Esta, esta Una bonificación para quien se cargue al último enemigo Ese está curtido ya, eh Puta que mierda Sigan presionando Aplastar el botón, yo Que tal que hay Huevo, huevo Como se la huele, tú Ha hecho la doble de su vida, eh Me ha pegado Me ha pegado un cuisco que lo flipas Antes, eh Todo es sniper izquierda Yo no tengo sniper Yo no tengo sniper Que hace, que hace, que llevas Muy bueno, muy bueno, muy bueno Que vuela que me mete ¡Bueno, muy bueno! ¿Qué? Vamos, 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 vamos Espérate, espérate, la planta y le hace mis trick shots Cuando la citen ¡Qué ratas! Se me va a darle el call out Pero pues lo arranco, pues lo arranco Llamarle pa' acá, que vengan pa' acá Y nos tiramos, pues lo arranco Ahí viene, ahí viene No lo mato eh Ahí ahí viene, viene, viene... ¡Le dejo pasar, le dejo pasar! Está a un toque ¡Hostia! No le quería dar Le da a un scope tío On, quería matarlo Se movía el hijo de puta, ¿eh? A ver, se ha quedado el clavo Era buena, era buena, tío Pero esta vez no estaba Mira, mira, mira Mira, estás tú, hermano, mira, estás tú, hermano Les dejo allí clavados Te la veo, te la veo Deberíamos haber ido todos a tu lado No hay nadie, ah, sí, sí que hay uno Hostia, Ferber, matalo Estaba estiradísimo Igual, igual Hijo, lo que me ha pegado, lo que me ha pegado Yo voy a pipa, eh, yo voy a pipa, lo tengo, lo tengo Soy una ruina con la pipa, eh, aviso Espera, espera, espera Se habrá pirado ya Se habrá pirado ya Queda un enemigo Increíble Bien hecho Vayan a por su recompensa Yo he empezado otra vez Rechal 50, capaz de ir Mira, el topo Estos son aficionados a los topos Rechal 50 euros de silaviz Hostia, dale, dale, go Envíe, le link Envíe, envíe, envíe Tienes nada de donar, estos Ojo Ya hay ¿Y hay qué? ¿Reto? Joder, será lo mismo, será lo mismo ¿Otra vez? No, 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 no te pueden tocar los mismos Antes sí podía, ¿no? Hostia, M.S.A.S.T.E. ¿Quiénes son? M.S.A.S.T.E. ¿Lo tienes alegado? Pues venga, ya lo invitas tú Bueno, ahora lo vengo Tomás no, 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 no Gracias